La vergüenza os caiga un poquito, no tenéis un pelo, de vergüenza. Si no se me va un poco, como son tres, se prueba muy rápida y no a todos, sino a algunas consideraciones que has hecho. Si te parece. Bien, la decisión política es la que remarca, que en forma clara ha sido mucha política, que una vez determinado el tipo, realmente entendíamos que ha sido una decisión política bajando el término en derechos. Y la decisión política también era bajando lo máximo posible. Si hubiéramos llegado un 0-4, pues hubiéramos llegado. Pero, como estaba limitado con el plan de ajuste, ha hecho que, a través de un estudio, un estudio que ha sido analizado, que no ha sido... Bueno, pues el 0-0 tiene que haber hecho. Ahí ha salido. ¿Qué mejor realizado el estudio? Nosotros, en ese estudio, a lo cual que hemos realizado, nosotros nos podríamos haber dado cualquier... Porque la aligación de los presupuestos, ahí está. Tú coges y analizas. Conocemos todos el plan. Podríamos haber trabajado con nosotros todos sobre el plan para determinar los criterios que se tienen en cuenta la palabra de determinación de los requisitos. Pues hemos estudiado y hemos llegado a esa opción. Porque recuerdo que, finalmente, nosotros, bueno, partíamos con un tipo de 0-64 porque estamos pendientes de confirmar el importe, la cantidad definitiva de la base liquidable. ¿Vale? Una vez conocido es cuando se puede realizar seriamente y rigurosamente el informe. Y, por eso, tenemos la intención política de bajarlo por debajo de lo que los informes así indican. Eso con respecto a la política política. Con respecto, ahora, a unidades afloradas, claro que, mientras fientan, la mayoría son... proviene de la ponencia material que incluye la revisión de 27 planes parciales. Otras, tal vez le han preguntado, ¿cuál es que año a año hay altas? Claro que hay altas al año. ¿Por qué? Porque aparecen dos edificaciones y, ojo, tenemos que tener en cuenta que el catastro lleva un retraso a la hora de actualizar sus datos de dos años. Por lo tanto, van apareciendo, año a año, pues, nuevas unidades que han sido construidas desde hace dos o tres ejercicios. ¿Vale? Y, bueno, y si se ha conseguido aclarar 500, 400, yo no te haría todo lo contrario. Es buenísima. Una labor inspectora impresionante. 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 Y hemos hecho que gente que está hoy provocándonos aparezca. Buena labor inspectora. Todo lo contrario. Y ojalá pudiéramos encontrar más. Y ahí la dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros no actuamos de forma directa, sino a través del catastro. Y, bueno, lo que has puesto es que no estamos de catastro, bueno, Dios me diga, Jaime te lo explicará. No se puede intervenir. Que son los tres en mi serie privadora. Ojalá pudiéramos intervenir. Ojalá. No se puede intervenir. Y ahora, Jaime, para la segunda propuesta, deberá un informe del propio catastro. Que ahí no se puede intervenir. Nadie es el propio. Se puede intervenir. Otros pueblos lo han hecho. Otros pueblos lo han hecho. Hay que ir, hay que bajar a vivir. Y, bueno, y después, yo creo que yo lo he discutido. Digo una vez en el presupuesto con el que trabajamos. Estamos trabajando actualmente con un presupuesto equilibrado, tanto en el presupuesto como en el gasto, de 29.700.000 euros. Sabemos que los gastos se distribuyen en una serie de capítulos y hemos analizado capítulo a capítulo los gastos que podríamos bajar. Y solo quedaba como recurrente a un capítulo. Lo explico. Simplemente nos quedaba de momento como recurrente a un capítulo. También se ha cuestionado la cuantificación o el valor que tiene ese capítulo, que es el capítulo uno personal, que tiene el valor dentro del montante total del estado de gastos. Y también, lógicamente, si eso simplemente se determina por una simple división, porque ya hablamos a veces sin aplicar esa simple división, que con una calculadora lo tenemos. Si veis el porcentaje actual del capítulo uno sobre el total, no estamos hablando del 60, ni del 50, ni del 45, estamos hablando del 42, etc. Y quienes lo hemos rebajado hasta el 42,00 más por el 40.000. Y viven en si tan, si lo hemos rebajado, lo proporcionamos a decir. ¡Áganme el suspiro! ¡imagáganme el sueldo! ¡sele! ¡pagáganme el sueldo! ¡ שא� cuando ganes! ¡de ultimo el Te 단 Bernan! No te interesa, no te interesa. Sí, buenos días a todos. Quiero ver tu nombre a Eva Togana. Eso no lo verás. A la exposición que ha hecho, compañero, desde el Partido Socialista. Y claro, aquí técnicamente se están dando unos parámetros y unos números que hay mucha gente que no lo sabe. Incluso hasta yo. Incluso hasta yo, eso ya sí. Pero el concejal de la tienda le hace una pregunta a la interlectora, que yo también me gustaría hacerle otra pregunta a la interlectora. Si realmente el capítulo 1, que se está absorbiendo el 51% del presupuesto, si llegase a tener un 30% o un 25% de gasto, ese capítulo 1, si esto se hubiese podido evitar, yo creo que es que eso hubiese podido evitar. Porque yo en mi casa, antes, pues como entraban los jornales, pues nos íbamos de vacaciones, ahora no vamos. Yo en mi casa... Yo en mi casa he tenido que invitar, en mi casa he tenido que invitar al Carna Plus, porque no puedo pagarlo. Y todo es igual, esto es como una gran familia, el salón de plenos del ayuntamiento es una gran familia, es un grupo de personas que somos políticos y que ustedes nos han dado su voto para... Sí, pero yo no puedo pagar huella. Hay buenos y maos. Yo no quiero tener mucho más, porque realmente Gaspar, la exposición que ha hecho, pues lo ha explicado bastante detalladamente. Pero lo que sí que es cierto es que yo, desde nosotros, desde el centro de Villacoyosa, emplazaríamos al señor alcalde a que esto se quede sobre la mesa y a que se haga un estudio riguroso con todos los grupos políticos, incluso con las desconciaciones de vecinos, para que si realmente se puede repercutir a la baja todo el gasto que está teniendo el ayuntamiento de Villacoyosa. Nosotros siempre hemos creído y seguimos pensando que el Ayuntamiento de Villacoyosa tiene un presupuesto muy elevado para los servicios que está bajando. Y aparte de eso... Y aparte de eso, la responsabilidad que hay ahora en los que van a tener en Villacoyosa, yo creo que va a ser... ¿Lo que se tiene? Bueno, aparte de eso, un fríjole por todos, va a ser que en algunas familias y en algunos casos no van a poder hacerle frente a ese pacto. ¿Qué pasará? Pues que hasta hoy ha habido gente que verdaderamente han tenido que hacer préstamos incluso para pagar los impuestos, pero yo creo que eso en el tiempo que estamos y a más a más, habiendo poblaciones alrededor que sí que han llegado y sí que han ajustado y que sí ha podido ser, yo creo que Villacoyosa también podría ser. Yo creo que ha sido. ¡Volucate! ¡Volucate! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el tema que yo creo que asiste el debatimiento de la Constitución, les va a modificar la Constitución, pero incluye ese... ¿Puede usted hablar en castellano, por favor? Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Se incluyó esa modificación de la Constitución y ahora estamos hablando de las consecuencias de esa modificación de la Constitución. La Constitución no puede gobernar. O sea, las modificaciones de la ley no pueden ir contra los ciudadanos. ¿Qué es más importante? ¿Ese artículo que ha citado usted o el artículo 31 de la Constitución? Que habla de la capacidad económica del administrador. Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el Gobierno. Si nosotros hemos aprobado un plan, si es usted, perfecto. Pero si el Gobierno dio 70.000 millones de euros a los bancos, lo mismo podría hacer con los municipios y sanear, porque las cuentas municipales no son las peores. El déficit no viene de las administraciones locales. Es irrisorio, comparativamente con el de otras administraciones. Y el ciudadano que lo sufre es el de la administración local. Nosotros tenemos que manifestar que estamos en desacuerdo con eso. Si tiene que venir el Gobierno, como ha dicho la Interrectora, no pasa absolutamente nada. ¡Sí, qué raro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese es para dar! ¡Pero! ¡Uy, carlos, matad! ¡Para, para, por favor! ¡Sí, si no, no! ¡Para, por favor! ¡No, no! ¡Avorilio está para dar! ¡Se apartan! ¡Por favor! ¡Por poco de vergüece lo dejan por la vez que está interviniendo! ¡Por favor! ¡Muy bien! Después de batir, pero si tiene que venir el Gobierno, ¿ya una incapacidad para decir de un forá que nos dan creades también, donan créditos a las partes en un interés o tres nuevos? Si no podemos pagar, que venga la estación y que os pague. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Y ya, si usted se... Kiko, van a pagar 24.000 de la vez. No va a falta que estén así. ¡Habla en castellano, por favor! Que no hace falta que estemos aquí. Que si tenemos que hacer esto, subir los impuestos, no hace falta que estemos aquí. Nos vamos a casa y que venga el señor Rajoy con el cheque a su hijo. A ver, es que es totalmente injusto que hay gente que va a tener que vender su casa y irse a venir a pedir a que va sobre el puente. ¡El señor Rajoy ya no se puede vender! ¡Ahora ya no se puede vender! ¡Habla si se vendría! ¡Ahora ya no! ¡Por favor! ¡Kiko, perdóname! ¡Es que me ha dado morir a mí! ¡Yo estoy de estar resucitada con la compañía! ¡Kiko, no tiene tu puente! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Es que yo mismo! ¡Que me hagas una cosa de la argumentación que yo... ¡Que ha apretado a hablar de mí! ¡Tú! ¡Se callen! ¡Pero es que hay gente que va a estar bien! ¡Este es para el ángel! ¡Que venga, yo te es para la gente! ¡Muy bien! 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 ¡No! ¡Sú que estás clavando! ¡Dico sí! ¡Dico hasta el naso ya! ¡Dico hasta el naso ya! ¡Para la falta de un año que te llevan! ¡O sea! ¡Al falta de un año que te llevan algo! ¡Que yo me ha inclamo ningún! ¡Y te dices! ¡Y los artículos que tengo en la prensa también! ¡Tera! ¡Eh! ¡Clavando en la gente! ¡Sí, sí! ¡El que viene de esta gente que está en la manifestación! ¡Tienen votar! ¡Votar! ¡De todos los partidos que están así! ¡Desde usted también! ¡Ya que hay muchas veces que hay muchas personas! ¡Y no dir que son! ¡No sé cómo ha dicho usted! ¡A mis sistemas! ¡Sí, sí! 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 ¡Si! ¡Ya que tiene una miqueta de educación! Y después con la corrol del pelo ya para de esta actividad. Que yo para el gobierno de impuesto igual que para todos los dos. ¡Sí, sí! ¡No te que eres ningún reto! ¡Pero segur que no cobras! ¡Lo maté! ¡Se cobran! ¡Vusquero! 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 ¡En algún momento! ¡Vusquero! ¡En algún momento! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ya hablaré! ¡Ya hablaré en mí! ¡Ya hablaré en él! ¡Ya hablaré en él! Bueno, además, yo quiero explicar un poquito cuál ha sido el recogido.